Y vamos a hablar de eso de Gente de Zona, porque Gente de Zona hizo una entrevista, tuvo que hablar ante la presión mediática de esta campaña con el hashtag No Green Card Gente de Zona, y tuvieron que hablar de política. Muy, digamos, preparado. Vamos a ver un fragmentico que les tengo porque me causó mucha satisfacción este fragmento. Y quiero ponérselos a ustedes y ahora lo comentamos. Compartan, compartan. Ahora estamos hablando del concierto del fin de semana de los girasoles. De los girasoles. Y que la Unión Patriótica de Cuba y el proyecto Cuba Decide había organizado la manifestación de los girasoles. No, pero eso nosotros nunca lo enteramos. Pero mucha gente dice que fueron contratados ustedes por el gobierno como una especie de cortina, como para tapar. A ver, dicen ellos que no se enteraron, pero me gustó mucho que Enrique Santos fue el disidente de esa conversación, porque periodista él no fue, ¿no? Él sí habló de dictadura, habló de represión, de régimen y de esta marcha de los girasoles que se había convocado por un Paco y Cuba Decide. Me encanta que lo hayan tenido que hablar. Y que gente de zona, sorpresivamente, ahora Alexander en esa entrevista dijo que él había movido ese concierto que originalmente era para el día 30 y lo movió nada más y nada menos que para el día 7 en el malecón habanero. Qué coincidencia, ¿no? Y dice él, dice Alexander, que era porque la mitad de su público iba a estar en Varadero en el cierre del verano en otro concierto que había. Caballero, dice Alexander de gente de zona que 150 mil habaneros iban a estar en Varadero en el concierto de cierre del verano. Ay, permíteme que me carcajé, mi amor. Por favor, no sé si tú piensas que nosotros somos estúpidos, ¿no? Que todas las personas que te vemos somos estúpidos o que tus seguidores son estúpidos. No sé que si tú piensas eso, no es lo que pienso yo, aclaro. Es lo que parece que Alexander piensa al decir esta barbaridad. Porque además esto es algo que ellos llevaban preparado. Una respuesta que ellos llevaban preparado, como probó Alex ayer en su programa, que recomiendo otra vez que vayan a verlo a Cubanos por el Mundo y a Hola a Taola y a Flamingo TV Radio, porque está realmente fantástico ese programa de anoche. Entonces, aquí dice Alexander de gente de zona que el concierto no fue contratado por el PCC y que no fue movido a causa de la marcha de los girasoles. Lo cual es, por supuesto, mentira. Dada la justificación que da él, es evidente que el Partido Comunista sí les pidió que movieran el concierto precisamente para evitar que los cubanos fueran a la marcha convocada al día siguiente y además para dar una sensación de tranquilidad ante la visita de Mogherini, que estaba en ese momento en La Habana, y para dar una sensación de que el pueblo de Cuba está feliz. Pan y circo. Pan y circo para el pueblo de Cuba, que no tiene luz, no tiene agua, no tiene comida, ni pan tiene, pero por lo menos circo le pusieron. Y Alexander y Randy se prestaron para eso. Que esto sirva, que esta campaña sirva, no Green Card Gente de Zona, sirva para que no hagan eso nunca más. Para que nunca más se presten a los intereses de la dictadura. Para que Alexander de Gente de Zona sepa que su delito está en tener y compartir un carro, su BMW, con el cangrejo, que es el nieto de Raúl Castro, su guardaespaldas y el hijo de López Calleja. Entonces, el delito está ahí, en tener esa relación cochambrosa con los dictadores, en tener esa relación con asesinos de cubanos, de miles de cubanos que han muerto en el mar, que han muerto fusilados, que han muerto en la selva, que han muerto en las cárceles cubanas, que hasta hoy mismo puedes revisar el canal de YouTube de la Unión Patriótica de Cuba y vas a encontrar un activista que le partieron el brazo de una golpiza que le dieron y estuvo muchos días encarcelado y no le dieron atención médica. Y ahora, pues tiene una lesión permanente muy difícil de arreglar en el brazo, en el hueso, porque no le dieron atención médica. Entonces, querido, te digo, Alexander, que sí tienes delito. Si tienes delito, porque además tienes contactos, vínculos personales, profesionales con el Partido Comunista y no tienes por qué tener residencia de este país, cuando una de las preguntas que hay para tener la residencia es si tú formaste parte del Partido Comunista Cubano y tú estudiaste en los Camilitos. Tú eres amigo personal del cangrejo. Tú disfrutas del yate del cangrejo, como probó Alex Otaola el día anterior al de ayer. Entonces, disfrutas también de tu carro, que lo pudiste entrar, porque ningún cubano puede entrar un carro. Me encantó el hashtag ese que mandó ayer, impulsó ayer Alex, mi querido Alex, que a ponerle en las redes sociales de Alexander y de gente de zona, hashtag, yo también quiero entrar un carro en Cuba. ¿Verdad? Porque eso, querido, lo puedes hacer porque tú has servido, estás sirviendo a la dictadura y a los dictadores, a los intereses de ellos, para lavarles la imagen, para legitimizar a un presidente que no fue elegido, que no es presidente para algunas personas y para otras no. No, es que no es presidente, aunque en el mundo entero se le llame así en algunos círculos porque no fue elegido por los cubanos. Entonces, fue puesto a dedo, designado por Raúl Castro y el Partido Comunista. Entonces, Alexander, de gente de zona, me alegro mucho que hayan tenido que hablar, que se hayan sentido la presión, porque al final esto no se trata de hacerles a ustedes un acto de repudio, aunque se lo merecen, sinceramente, ¿no? Sino se trata de hacer justicia. Se trata de poner el bien y el mal en su debido sitio. Porque, mi querido Alexander, si alguien viola a tu hija, si alguien asalta a tu hija, si alguien mata a tu hija, que Dios no lo quiera, nunca, jamás, yo creo que tú vas a repudiar a todas las personas que sean amigos del asesino de tu hija, del violador de tu hija, ¿verdad? Que se hagan fotos en su casa, que compartan el carro y el yate, ¿me entiendes? Y que digan que merece respeto, que el asesino de tu hija y el violador de tu hija merece respeto porque fue a tu concierto. ¿Verdad que no te gustaría eso? Ahí te lo voy a dejar de tarea para que reflexiones, ¿ok? Compartan, ustedes comparten, mis amigos bellos, que ahora vamos a ver los memes, porque, por supuesto, todo esto ha traído una serie de memes. Esto ha traído, perdón, una serie de memes, que los tengo acá, por supuesto, siempre dándole cobertura a los memes maravillosos de la página Los Memes de Luis y de Cascabel y Látigo. Estoy esperando que Meme haga algo, pero está de luna de miel por Cuba, de segunda luna de miel, con su novia bella, y por tanto no está haciendo memes, me parece, vaya, no he revisado, tengo que revisar. Pero vamos a hablar sobre los memes. Este que dice, ah, mira, este es de la entrevista, precisamente, dice, veo una señora detrás de ti, ¡mi abuela! Porque de repente le sacaron una abuela presa política, que estuvo un año presa, por supuestamente un delito político, que es presa política la abuela de Alexander. Bueno, querido, qué triste y decepcionada debe estar tu abuela, ¿no? Que tú estás en relación y besuqueo con sus verdugos. Eso está mal, Alexander, está mal apoyar dictadores, está mal estar en silencio ante el abuso, está mal. De todas formas, tú tienes derecho a guardar silencio, tú tienes derecho a que no te importe, tú tienes derecho a tener una relación con los asesinos y dictadores, tú tienes todo el derecho del mundo. Nosotros también tenemos todo el derecho del mundo a darte nuestra opinión sobre eso y hacerte una campaña y crear un estado de opinión generalizado porque tenemos la razón. Está mal darle la mano, los besos, tu carro y compartir el yate de asesinos, dictadores y violadores de derechos humanos. Está mal. Entonces, estamos en todo nuestro derecho de señalar ese pequeñísimo detalle que a usted parece que no tiene importancia. Tranquila, Micaela, que esto es normal. Esto también se refiere a la entrevista porque en la entrevista Randy dijo que estaba mal que le dieran palos a las damas de blanco, lo cual aplaudo. Muy bien. Me alegro que lo hayas tenido que reconocer porque es algo que es evidente, que está muy mal hecho, pero él acotó porque siempre estuvieron acotando. Él acotó en esa pregunta que era normal, que eso pasaba, siempre pasaba y que era normal. Entonces, yo te voy a decir que no es normal. Me gusta que haya utilizado Luis una ironía, que después vamos a hablar sobre las ironías en redes sociales, por cierto, porque no es normal. Es una práctica que se ha hecho común, habitual en Cuba, pero es una violación habitual. Es un crimen habitual que comete el Partido Comunista y la Seguridad del Estado y que comete ese, lo que ustedes le llaman presidente, que nadie lo eligió, lo pusieron a dedo. Entonces, eso es un crimen que se comete. Eso está mal. Pegarle a una mujer o a cualquier persona está mal. Da igual lo que haya hecho, da igual. Tú no tienes derecho a reprimir a una persona porque salga a caminar, porque se pare a gritar en una esquina. No hay derecho. El delito de escándalo público viola los derechos humanos de las personas. Tú puedes pararte en una esquina y gritar todo lo que tú quieras. Mientras tú no uses autoparlante, por ejemplo, eso no tiene por qué ser delito. No lo es un delito. Caminar por una calle con un girasol en la mano no lo es. Qué lindo que se hubieran hecho eco de esa marcha, ¿no? Que dicen que no sabían, lo cual es imposible porque se había hablado por activa y por pasiva y ustedes siguen de cerca a Otahola, obviamente. Y se dijo mucho en el programa de Otahola. Qué lindo hubiera sido Alexander y Randy que hubieran sacado un girasol. Qué lindo sería que en el próximo concierto en Cuba sacaran un girasol. Se los dejo ahí. De tarea. Somos qué, dice Miguel Díaz-Canel, continuidad, dicen los títeres gente de zona. Espero que no. Espero que se safen de esas cuerdas, que se safen de esas sogas y que dejen de ser continuidad. Y dejen de ser títeres de Díaz-Canel y dejen de ser títeres del Partido Comunista y dejen de ser cómplices de los criminales en el poder. Porque nunca se olviden que los hijos de los Castro son todos unos corruptos y son todos unos criminales. Porque vivir del dinero que les robas a todo un pueblo es un crimen.